Bien amigos, pues ya estamos llegando al final de nuestro programa y todavía nos falta por presentaros a la estrella de esta noche. La estrella de esta noche es una cantante que tiene una brillante voz, clara y transparente, y además es guapa donde las haya y por si esto fuera poco tiene un apellido que ya está en la historia del arte. Carmen Flores. Bienvenida. Muchas gracias, Maricela. Gracias. Yo no quiero que te vayas. Gracias. No, no me voy a ir, tengo que preguntarte unas cositas. Por eso, yo quiero que me preguntes porque yo también tengo muchas cosas que decir tuyas, porque yo soy tu primera admiradora. Tú sabes que te he admirado siempre, que te quiero como amiga, como persona, que eso es lo más importante, y para mí estar contigo esta noche aquí me llena de emoción y de gozo de estar juntamente así contigo porque nunca he tenido la tranquilidad y la alegría de trabajar con Marifede Triana que para mí ha sido y será siempre uno de mis ídolos, por no decir el primero, porque la voz de esa mujer y el temperamento y lo atriz que es de la canción, hay pocas como ella. Bueno, bueno. De verdad que sí. Vale, vale. De verdad que sí. Trabaja muchísimo, pero sin embargo, pues poco se sabe de la Carmen, madre, aunque todos sabéis que Carmen es madre de Quique Flores, que es un futbolista como la Copa Unpino, que ahora está en el Real Madrid. Pero, y yo te voy a preguntar una cosa, ¿tú eres, digamos, de un equipo de fútbol fija o te cambian la chaquetilla y te haces hincha del equipo que tu hijo ficha? Bueno, no, yo siempre he sido del Real Madrid, ¿eh? Porque he vivido toda mi vida en Madrid, eso está claro. Lo que pasa que, claro, cuando mi hijo jugaba en Valencia, pues tenía que tirar un poquito de las cuamisardinas, tenía que arrimar las cuamisardinas. Lógicamente me gustaba que ganara el Valencia. Y sigo todavía, le tengo un gran cariño, porque tú sabes que yo vivo en Valencia. Entonces, pero ahora que mi hijo está en el Real Madrid, para mí es una, yo creo que es lo máximo que puede llegar un jugador de fútbol a estar en el Real Madrid o en un equipo grande como el Madrid y haber sido internacional como ha sido mi hijo. Eso es una satisfacción de madre, que eso me lo llevo yo por delante, que es la satisfacción más grande por todos los méritos que él ha hecho, pero por todo el trabajo que yo también me ha costado para que llegue a donde llegue. Se nota que es madre, a que se nota que es madre. Eso no se puede evitar. Carmen, tu vocación artística, ¿te vino a ti cuando tuviste a tu hermana triunfar de aquella manera tan grande y arrebatadora? O tú ya llevabas ese gusanillo que llevamos todos desde la cuna. Bueno, esto yo ya lo he contado muchas veces. Tú sabes, yo, mi manera de pensar no era ser artista. Yo tenía otros pensamientos. Lo que pasa es que en la vida, en tu destino, te cambia muchísimo y la muerte de mi hermano, del único hermano que teníamos, nos cambió un poco la vida y ya me tuve que ir a América con Lola. Y claro, al lado de mi hermana he aprendido mucho, al lado de mi hermana he vivido éxitos uno detrás de otro, tanto en América como en España. Y ya después, cuando ya me retiré, que tú lo sabes que me retiré, y estuve 12 años retirada, Marifé. Fue una pena, aquello fue una pena también. Fue una pena porque era muy joven. Entonces, ahora cuando volví otra vez de nuevo, es cuando yo verdaderamente me he sentido artista. Artista no, gran artista. He sufrido, me he motivado mucho con mis canciones, he sabido muy bien lo que he dicho, mucho más. Ahora que hablas del sufrimiento, y perdona que te interrumpa, Carmen, quizás tú crees que el pasar dificultades o el sufrir, porque la vida no es siempre un jardín de rosas, ¿esto ayuda a que un artista se haga más artista? Por supuesto. Que te crezca. Yo creo que sí. Yo creo que el que llega así de buenas a primeras en un año, que te hacen un disco poquito a poco y pegas un boom de un disco, y luego eso se acaba pronto. La artista se tiene que hacer poco a poco. Y el sufrimiento, y el pasar fatiga, porque yo también la he pasado, aunque sea hermana de Lola Flores, yo también he pasado fatiga, no vaya a creer. Y mi hermana ha pasado muchísimo más que yo, eso está claro. Sí, eso ya lo sabemos. Pero el pasar fatiga, el haber sufrido, pues en una separación de mi matrimonio, unos hijos que mantener, todas esas cosas te ayudan a crecerte como artista y a dar... Más todavía de lo que... Vulgarmente se dice el callo ahí, para transmitirle a la gente y para saber que tienes que estar ahí porque no tienes más remedio que sacar a tus hijos adelante y sobre todo cuando das el corazón, como lo das tú también, por supuesto, porque tú eres de la que da el corazón, no solamente la voz, sino el corazón, ahí traspasa siempre la batería. Eso es indudable. Pues mira, Carmen, ¿sabes lo que voy a hacer yo ahora mismo? Que te voy a dejar para que en directo, como tú sabes hacerlo y como lo hacen los buenos artistas, y con esta gran orquesta que tenemos aquí en el programa de Lo que yo te cante, nos demuestres todo lo que nos estás diciendo con palabras, pero con tu arte inconfundible y sobre todo con tu gran temperamento. Adelante, Carmen Flores. Gracias, Marisa. Gracias a tu cariño fuerte. Gracias. Gracias. El día que nací, yo, dando un respiro profundo, Entraron dentro de mí todos los duendes del mundo y al arte de cantora, de solera y con talento, igual fue una ruiseñora, yo me entrego a cada hora llena de temperamento. Temperamento, hay que tener a cada momento, temperamento, temperamento, brota del alma y nace de adentro, temperamento, pasión, pasión y furia tiene mi copla, y resuena con un ala, igual que la bravala, porque en el mundo no hay nada, señores, como una copla española. Escuchando una canción se va la melancolía, si se canta con pasión, con garbo y con alegría, quien sufra de alguna pena, grande como el firmamento, que un lequito se condena, cantando una copla buena, llena de temperamento. Temperamento, hay que tener a cada momento, temperamento, brota del alma y nace de adentro, temperamento, pasión y furia tiene mi copla, y resuena con un ala, igual que la bravala, porque en el mundo no hay nada, señores, como una copla española. Temperamento, pasión y furia tiene mi copla, y resuena con un ala, igual que la bravala, porque en el mundo no hay nada, señores, como una copla española. Gracias. Querido público, muchísimas gracias por estos aplausos. Estoy muy contenta, como he dicho antes, de estar con esta gran compañera que es Marifei, y con todos ustedes presentes, y los que están en sus casas, aquí en el Canal Sur, porque Andalucía, yo soy de Jerez de la Frontera, y yo Andalucía la quiero muchísimo, como es natural. Lo que pasa es que vengo muchísimo menos que lo que tenía que venir. Me da mucha pena, porque me gustaría muchísimo más estar como he estado antes, en tantos teatros, en Sevilla, en Málaga, en Jerez, en todos los sitios, en Cádiz, pero verdaderamente esto es así, los teatros se van acabando, pero estoy muy contenta de estar esta noche aquí. Y para mí ha sido muy emotivo, muy bonito, estar, espero que no sea la última vez, tengo que decir la penúltima, y esta noche, para cerrar este programa, quiero cantar, distinto a lo que acabo de cantar, un bolero, al cual yo tengo mucho cariño a los boleros, porque tienen unas letras importantes, más o menos lo que uno ha sufrido, más o menos. Entonces, para despedirme de todos ustedes, quiero cantar un bolero que se llama Desde Aquella Noche. Para todos ustedes. Desde Aquella Noche Desde Aquella Noche Desde Aquella Noche Desde Aquella Noche Mi vida ha cambiado, porque con tus manos me has acariciado, desde aquella no hacía, tan solo quisiera, tenerte a mi lado, hasta que me muera. Desde Aquella Noche Desde Aquella Noche Desde Aquella Noche Y por tu persona muero enamorada, desde aquella noche, no sé lo que siento, que te necesito a cada momento. Desde Aquella Noche Desde Aquella Noche Hasta que me muera, hasta que me muera. Desde Aquella Noche Desde Aquella Noche Desde Aquella Noche Gracias. Y si no los veo, yo lo que necesito y lo que quiero, lo que necesito para mí, es lo que quiero para todos ustedes, porque viva esta tierra de verdad. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo para ustedes, para Málaga, para ustedes y para todos los televidentes. Muchas gracias. Gracias. Hay que ver, como ha cantado, como ha cantado Carmen Flores, y eso que viene es amarillo, hija. No, no, pero es con lo vainilla. Pero es muy, sabes, no es amarillo, amarillo. Es con lo vainilla, es con lo vainilla. Esto es con lo vainilla. A mi me da suerte, mi hermano sale con muchas batas de cola amarilla, oye, tu corbata es amarilla, eh, perdón. Bueno, mostaza, que dice lo moderno, mostaza. Fíjate, fíjate. A mi me encantaría, y yo supongo que a ti también. A mi me encanta el 13 y el amarillo, fíjate, a mi me encanta. Yo estoy sufrido. ¿Y en 13? ¿Sí? Y está el día 18, o sea que... Yo no nací en 13, tampoco nací en 18, y no sé lo que suman. Yo lo que sí sé es que ahora tienen que subir las dos jóvenes... ¿Qué digo yo jóvenes? Jovencísimas triunfadoras que nos han acompañado durante toda la noche, que eran María Escario e Isabel Montero.